Ahora sí, va a romperse la paridad, va a tomar distancia, suena al Cimato, viene al disparo ¡Vención de Calaballa! ¡Vención de Calaballa! Alberto Vela, el goleador, nuevamente a la carga del equipo, localista, cuidado, ya está la fuerza, se para bien Ahora sí, que va a ser el equipo visitante, día de remate de los 11 metros, Alberto Vela rompió la paridad Comenta el tanto y la jugada, Pedro Arismendi Miguel, ahora hay que ver que el equipo del Credit Cop va a estar buscando el empate, va a estar buscando la paridad Con esto aprovechar la velocidad de Vela, al igual que de Vilela, para poder estar marcando más tantos a favor de este Cim de Calaballa Y estar asegurando su clasificación a la siguiente fase de esta etapa nacional de la Copa Perú Sobre los 31 minutos, Alberto Vela rompe la paridad Toma, sí, aliaga, él dice, aliaga el balón sobre el área ¡Frentazo! ¡Un año! Un año Gol del 100 de Caravalla Y en el servicio de Vilela La peinó ahí Valdir Pérezuelos Oportuno llegó Antonio Casanova Para con Remate suave Con pierna izquierda Vencen la resistencia del guardabeta Renzo Figueroa Exactamente Exactamente Señoras y señores Son en los 15 minutos de la parte complementaria Llega la segunda conquista Aquí en el estadio Municipal de Macusani Gol de Antonio Casanova Gol del 100, 2 para el 100 0 para el equipo de San Cristóbal Que dijo